Gracias por dejar de hacer tus cosas y aceptar venir a verme ahorita que soy esta en la escuela. Para ti siempre estoy disponible, Valeria. Dime qué pasa. Alexis, quiero preguntarte algo que de verdad me da mucha pena, pero ya no puedo más. Enrique tiene otra mujer. Tener que ser yo quien te diga que... Sí, Valeria. Enrique y Mariana. Son amantes. Ándale, Sue, termina de cenar para que te duermas. Es que mi papito no ha llegado y me prometió que me iba a contar un cuento antes de dormir y que también iban a secuar a las comadritas. Pues seguramente tuvo mucho trabajo, mi amor. Espérame. Aquí vive la princesa más bonita de este mundo. Padrina Alexis. Hola. Mira lo que te traje. Un osito de peluche. Gracias, cuñado. Pero me sorprende verte aquí. ¿Y Pamela? ¿Y eso por qué? Sue esmejada de bautizo y me gusta cuidarla. Y tu hermana se fue al cumpleaños de una de sus amigas y no pudo acompañarme. ¿Quieres que me vaya? No, claro que no. Lo que pasa es que Enrique no ha llegado y pensé que estaría contigo trabajando en la empresa. Pero es que Enrique trabaja con una de mis coordinadoras, Mariana Barrera. Seguro debe estar con ella. Padrina, ¿quieres jugar conmigo a las comadritas? Por supuesto que sí, princesa. Vamos. Vente, cámbela. Me encanta estar contigo. Vivir tú mucho. Yo también hace tiempo que no me la he pasado tan increíble. ¿Nos vamos? Sí, claro. Me encanta el lugar. Es increíble. Anoche no te escuché llegar. Sí, mi amor, perdóname. Lo que pasa es que me quedé hasta tarde en la oficina porque es que tenemos que sacar una auditoría en la empresa de Monterrey. Sí, claro. Oye, necesito que me des dinero para pagar la colegiatura. Mañana es el día límite. Ay, mi amor, perdóname, no lo tengo. Es que mi mamá me pidió un dinero que le mandara a Chiapas. Me habló por teléfono que le urgía. ¿Tu mamá está bien? Sí, sí, sí. Ella está muy bien. Pues ya sabe, su casa es vieja y, bueno, necesitaba el dinero, ¿no? Pero, bueno, este... Yo te consigo lo que tú necesites, mi amor, para la colegiatura de Suez. Y nos vemos en la noche. Enrique, al menos despídete. ¡Suscríbete! 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 Te amo, Enrique. Yo también te amo. Pero ahorita estoy muy cansado. He tenido mucho trabajo en la oficina. Te amo, Enrique. Por supuesto. Zoe es mi ahijada y es mi deber procurarla. Sabes que es como si fuera mi hija. Pues sí, pero el papá soy yo. Sí, lo sé. Pero bueno, te mandé llamar para decirte que ya te gané la apuesta. Ya van varias veces que me acuesto con Marianita. Uy, compadre. Pues déjame decirte que estamos empatados. Porque yo también me he acostado con ella muchas veces. Y sin regalarle bolsas caras. Ya sabes. Ay, Kiki, Kiki. No has entendido nada. Dinero mata carita. Pero ¿qué te parece si vamos poniéndole más sabor a esto y le subimos la apuesta a doscientos mil pesos? ¿Qué dices? Pues si quieres. ¿Qué se pasa? Ven, Sebastián. Corre. Así que ese oso de peluche se lo regaló a Alexis, a Zoe. Sí, hermana. Alexis es muy buen padrino y va a ver a Zoe a la casa. El otro día no lo acompañaste porque creo que fuiste con tus amigas. Eso dijo Alexis. Claro, ya me acordé. Con eso de que me invitan siempre a reuniones y al club, pues no pude ir con él. Pero él y yo nos tenemos mucha confianza. Y siempre está al pendiente de Zoe. La quiere muchísimo. Y ella a él. Me da mucho gusto saber que tu matrimonio está bien. Al menos uno de las dos es feliz. Sí. Alexis es un sol. Lo amo tanto. Ay, es tan lindo. Ay, bueno, ya, pero déjame te cuento sobre mi viaje. Fíjate que nos vamos a ir a Corea del Sur. Ay, no puedo jugar esta noche, princesa. Perdóname. Es que hace mucho no llegas temprano para jugar a las comadritas. Papito, por favor. Mi amor, es que tengo un viaje de negocios muy importante y no puedo desvelarme. Zoe, voy a ponerte la pijama, mi amor. ¿Un viaje de negocios? Sí. Solo serán tres días. Tengo que atender una planta de Monterrey. ¿Y con quién vas? ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? Ya te dije, es un viaje de trabajo. A ver. No, no quiero que Zoe nos vea a pelear. Eh, voy a hacer mi maleta porque mi vuelo sale a primera hora. ¿Ok? Gracias por dejar de hacer tus cosas y aceptar venir a verme. Ahorita que Zoe está en la escuela. Para ti siempre estoy disponible, Valeria. Dime qué pasa. Alexis, quiero preguntarte algo que de verdad me da mucha pena. Pero ya no puedo más. Enrique tiene otra mujer. Tener que ser yo quien te diga que... Sí, Valeria. Enrique y Mariana son amantes. Mi amor, ¿qué haces a estas horas despierta? El vuelo se retrasó y por eso estoy llegando hasta ahorita. Valeria, deja de mentirme. Sé que tienes un amante y es con ella con quien te fuiste de viaje. Valeria, déjame explicarte. No, cállate. De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta. Mi amor, perdóname. No, déjame. Quiero que te vayas de la casa. Nos vamos a divorciar. Valeria, por favor. ¡Lárgate! Vete a disfrutar de tu amante. Pronto sabrás de mi abogado. ¡Lárgate! Mi amor, qué bueno que me mandaste un mensajito para que nos viéramos aquí. Ya te extrañaba. Mira, si te cité es porque necesito hablar contigo. Valeria ya descubrió lo nuestro y me echó de la casa. Entonces ya podemos vivir nuestro amor libremente. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué acaso tú crees que yo no sé que te acuestas con mi concuño? Pero el que amo es a ti. ¿No lo has visto? Es el hombre más feo del mundo. No, no, es que... Pero ya no podemos seguir con esto. Lo nuestro se terminó. No, no te desharás tan fácil de mí, ¿eh? Piensa en lo que quieras. Pero tú y yo terminamos. Ni hablar, compadre. Me ganaste a la buena. El que logró llevarse de viaje de fin de semana, Mariana, fuiste tú. Me ganaste. Doscientos mil pesos. Todos suyos. No hay dinero que contense el dolor que le causé a Valeria y a mi hija. Pero no supiste disimular y perdiste a tu familia. Pues sí, pero no entiendo cómo se enteró. ¿Quién se lo dijo? Pero no me voy a resignar tan fácil. Lo voy a reconquistar porque la amo. Todas mis fuerzas. Mejor dale espacio. Deja que asimile las cosas. Por ellas, no te preocupes. Yo me voy a encargar de que nada les falte. No, Alexis. Gracias. Pero yo soy quien debe de cuidarlas. Ah, y con respecto a Mariana, puedes quedártela. Nunca me interesó. Fue la emoción de la apuesta. No, Alexis. no, Alexis. No, Alexis. Gracias. No, Alexis.